Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. Soy Freddy Patiño Montero, bienvenidos a este video de contexto del Espacio Académico de Epistemología. Como su nombre lo indica, la idea es que en estos breves minutos podamos hacer una presentación general e introductoria a los contenidos que encontrarán a lo largo del Espacio Académico. En primer lugar, vale la pena enmarcar un contexto general. ¿Por qué un contexto general? Porque la epistemología no es una disciplina que sale de la nada, sino que es una disciplina que surge a partir de un contexto que se da en la Antigua Grecia. Específicamente, ahí se sitúa el problema del conocimiento en la historia de la humanidad. Cuando los antiguos griegos empezaron a preguntarse sobre quién es el hombre, qué es el hombre, qué es el mundo, qué es la vida, una de las tantas preguntas que surgieron allí fue precisamente, ¿qué es conocer? Y además de preguntarse qué es conocer, surgió otra pregunta adicional. Y es posible conocer y posteriormente la pregunta sobre quién conoce, es decir, si el hombre realmente puede conocer o no. Posteriormente, digamos, a la formulación de estas preguntas, entonces vendría una respuesta o vendría la formulación de las respuestas. Y frente a la pregunta central, ¿qué es conocer? La respuesta sería, digamos, muy rápida. Y es un acto, sí, es un acto inminentemente humano y al intentar dar respuesta a todas estas series de preguntas, pues allí el hombre se ubica como protagonista de su propia existencia y fundamentalmente aparecen unos rasgos, sí, unos rasgos sobre qué es el conocimiento. Entonces, allí vale la pena detenernos un momento para hacer unas precisiones. Entonces, como les decía, la epistemología tiene un antecedente en qué? En la nociología, esta palabra que nos suena un poco rara, un poco difícil, que viene de una raíz griega, que significa conocimiento, es decir, el estudio del conocimiento. La nociología se conoce como la teoría general del conocimiento. Y allí entonces se abordan las preguntas que venía enunciando. Posteriormente entonces viene el concepto grande que es conocimiento y el conocimiento entonces podemos caracterizarlo a partir de los siguientes elementos. En primer lugar, para hablar de conocimiento implica contacto con la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos hablar de un proceso como tal del conocer si el hombre se encuentra absolutamente abstraído y alejado de un contexto inmediato. Se conoce cuando se está en contacto con la realidad. ¿Qué implica eso? Que haya al menos conciencia de la situación vital. Es decir, que el hombre esté con todos sus sentidos, al menos momentáneamente, del momento que está viviendo, que sea consciente de lo que está viviendo. Y surge allí una tercera categoría o una tercera característica y tiene que ver con el tema de la indagación, la curiosidad. No hay conocimiento si no hay preguntas. Solamente la pregunta, solamente la curiosidad es la que conduce al hombre a ir avanzando por el sendero del conocimiento. Viene una cuarta pregunta o una cuarta característica, perdón, y tiene que ver con el intento de respuesta. Si hay curiosidad, decíamos, como tercera característica, pues en cada pregunta que el hombre se formula, obviamente hace unos intentos de respuesta y cada intento de respuesta en sí mismo es una forma de comprensión. Aparece una quinta característica allí que tiene que ver con la redefinición de las fronteras del saber. ¿A qué se refiere eso? Que con cada intento de pregunta que hace el hombre, con cada intento de pregunta y de respuesta, lo que está haciendo es, si hoy conozco tal cosa, pues estoy ampliando ese horizonte o esas fronteras de conocimiento. Sin embargo, a medida que yo voy ampliando las fronteras de conocimiento, ahí aparece un dilema socrático. Y es decir, que el hombre, entre más conoce, se va dando cuenta que más ignorante es. ¿Y por qué más ignorante es? Porque se da cuenta de la magnitud de todo el fenómeno del conocimiento. Y finalmente, podríamos decir como siguiente característica, y es que el conocimiento es un ejercicio cognitivo. ¿Por qué razón? Porque es un proceso, evidentemente, que se da en el plano neuronal, en el plano de la sinapsis, y que obviamente obedece a un proceso biológico. Posteriormente, en esta teoría general del conocimiento, aparecen dos elementos claves. Por un lado, está la pregunta sobre la posibilidad del conocimiento, y por el otro, sobre el origen del conocimiento. Entonces, allí, en el marco del curso, lo que vamos a hacer es analizar las respuestas que se dieron frente a la pregunta por la posibilidad del conocimiento. Y allí hay una serie de respuestas que están orientadas a qué? Al dogmatismo, al escepticismo, al relativismo y subjetivismo, al criticismo y al pragmatismo. Y por el lado del origen del conocimiento, entonces aparecen, digamos, cuatro respuestas que se dan allí, que las profundizaremos en el escenario de la clase, y están relacionadas con qué? Con el racionalismo, con el empirismo, con el intelectualismo, y, finalmente, con el apriorismo. Entonces, estos elementos que acabamos de señalar son los que constituyen la primera unidad o el primer gran compendio, que es la nociología o teoría general del conocimiento. Y allí, esto es lo que nos sirve de introducción, ¿para qué? Para entrar propiamente a lo que corresponde a la epistemología. Y entonces, el primer elemento que ustedes observan en la presentación está relacionado con los tipos de conocimiento. Es decir, sabemos que sí es posible conocer, y porque es posible conocer, también es posible hacer una tipificación o una categorización de las formas de conocimiento que existen, sabiendo que no hay una sola forma, no hay una sola clasificación, sino que hay cualquier variedad de clasificaciones de tipos de conocimiento, según autores y libros de epistemología encuentren. Acá, básicamente, yo enuncio algunos para precisar o para introducir el tema de la epistemología. Entonces, un primer tipo de conocimiento hace referencia al vulgar, posteriormente un conocimiento técnico, un conocimiento cultural, religioso, político, filosófico, hasta llegar al conocimiento científico, que es el que aquí específicamente nos interesa. ¿Y por qué nos interesa el conocimiento científico? Porque es este tipo de conocimiento el que le da el origen a la epistemología. La epistemología específicamente lo que va a hacer es estudiar el conocimiento científico, es decir, cuáles son los rasgos, cuáles son las características que hace que este tipo de conocimiento realmente pueda ser llamado científico. Y entonces se conecta con el siguiente elemento que tiene que ver con el método. O sea, para que un conocimiento realmente sea científico debe existir una noción de método. Es decir, una serie de pasos establecidos que se tienen que seguir en un sentido estricto y que se deben replicar en diferentes contextos con el ánimo de perseguir unos resultados, digamos, similares en términos de investigación. Este concepto de conocimiento científico que acabo de señalar podría indicarse como un conocimiento o un método científico tradicional. ¿Por qué razón? Porque básicamente es propio de las ciencias naturales y ese método lo quisieron aplicar a todas las disciplinas del conocimiento y esto, digamos, fue así aproximadamente durante dos siglos hasta mediados del siglo XX, es decir, del siglo pasado, donde empieza ya a haber una pugna, digamos, interna en la comunidad científica donde los científicos sociales empiezan a reclamar sus propios métodos y sus propias metodologías para las disciplinas sociales. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que los cinco pasos que constituían el método científico de las ciencias naturales pues era insuficiente o no era posible aplicarlos en su totalidad dependiendo del objeto de las ciencias sociales. Es decir, aparece aquí un elemento adicional que acabo de señalar y es el objeto. Cada ciencia o cada disciplina científica tiene un objeto que le es propio y es justamente el objeto el que permite marcar cuáles son esos pasos que se requieren para estudiar ese determinado objeto. Entonces, se marca una gran división allí a mediados del siglo XX y entonces se empieza a hablar no solamente de método científico desde la categoría tradicional sino se empieza a hablar de métodos ¿por qué razón? Porque se empiezan a reclamar los estatutos epistemológicos de las diferentes disciplinas sociales específicamente y cada una de estas disciplinas entonces se constituye como tal ¿por qué? Porque son capaces de demostrarle a los científicos positivistas es decir, a los científicos naturales que tienen un objeto acotado y que han como comunidad científica definido unos métodos propios que les es posible aplicar para avanzar en términos de los desarrollos que ellos como campos disciplinares han definido. Entonces, desde el mediado del siglo pasado hasta principios del siglo XX ¿qué ha ocurrido? Que ya la noción de método científico se amplía y empiezan a emerger unas nuevas categorías que se llaman criterios de cientificidad contemporáneos que ya no son tan rígidos como la noción de método científico tradicional sino que empiezan es a tratar de ubicar una serie de rasgos que son los que permiten identificar si una disciplina que se autoproclama como científica realmente lo es o no. Entonces, grosso modo estos son los elementos que quería señalar en este video introductorio y que iremos profundizando a lo largo del desarrollo del espacio académico de epistemología. Muchas gracias por su tiempo y espero que podamos seguir profundizando en videos posteriores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!